Para mí ser hacker es más una actitud de cómo te enfrentas a los problemas, cómo resuelves los retos cómo tratas de buscar la vuelta de tuerca para buscar esa solución que no tienes a priori Ir un poco más rápido, hacerlo un poco más deprisa, hacerlo un poco más elegante, más directo hacerlo más artístico Es una forma de pensar de enfrentarte a retos, de resolver problemas y sobre todo de superarte. Ser hacker es una forma de ser, es no quedarte con lo que des a simple vista, sino tener intriga para buscar algo más Es ser capaz de hacer las cosas de forma diferente, al final es tu actitud hacia cómo te enfrentas a las cosas Es llevar la tecnología un paso más allá De los 13 años o por ahí tuve muy claro que quería dedicarme a cosas de tecnología y bueno, en concreto la ingeniería que hice. No, que va, no lo sabía no lo tenía decidido La verdad es que yo quería ser panadera, porque me encantaba el pan me encantaba el olor, me encantaba ver la panadería Desde que era pequeña siempre me han apasionado las matemáticas la lógica, las ciencias todo lo que tenía que ver con eso Como me encantaban las ciencias de todo tipo, decidí hacer matemáticas e informática Bueno, cuando era pequeña quería hacer muchas cosas Pensaba en ser astronauta pensaba en pilotar un avión pensaba en hacer lo mismo que mis padres La seguridad es algo que me apasionaba porque tengo muchos referentes en mi familia Yo no diría que tuve un referente en particular pero sí que mis padres para mí fueron importantes creo que supieron ver en mí este perfil técnico y científico y siempre me animaron a seguir para adelante Las chicas que han decidido que quieren ser hacker les diría que adelante que es su decisión, ¿por qué no? Que van a estar muy orgullosas de lo que hacen cada día Y las animaría a que fueran adelante si realmente es su pasión si realmente es lo que quieren hacer hacia adelante Mi reto es seguir aprendiendo siempre para dar lo mejor de mí misma Pasármelo bien, literalmente Conseguir una plaza en una de las mejores conferencias internacionales del mundo como la Black Hat o la Defcon Conseguir aprendiendo Sí, yo creo que hacen falta más mujeres hacker Yo diría que hace falta en este mundo más diversidad que venga de donde venga Yo creo que sí, que hacen falta más mujeres hacker porque creo que aportan nuevos puntos de vista y nuevas ideas Se puede llegar a soluciones más completas Hace falta más mujeres hackers pero creo que hasta llegar a ese momento es necesario construir una base En el perfil humano de la gente que quiera aportar y que tenga interés por ello y que quiera saber cómo funcionan por detrás todas esas redes que nos comunican ese es el perfil que yo diría que hace falta Si mi hija me dijera que quiere ser hacker le diría, hija, ser lo que te dé la gana Sorpréndete a ti misma Si realmente es lo que le gusta claro, la animaría y la apoyaría en lo que quisiera hacer Si es lo que quieres, pues adelante con ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!